Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Tomás, bienvenido. Helvin. Buenas noches. 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 Ay, qué estrés. Buenas noches. Patricia, bienvenida. Gabriela, Juan, Nathalie, Nuria. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Nuria se queda pensando. Vamos a esperar un minutito, unos segunditos, perdón, a ver si se logran incorporar los demás compañeros. No sé si han tenido dificultades por el clima. Verdad, ya que ha estado bastante difícil estos días. No sé si han tenido dificultades por el clima. Ajá. ¿Ningún problema por ahí? ¿Todo bien? Aquí todo bien hoy. Ok, sí, es que hace como dos días estuvo bien difícil el clima, ¿verdad? No sé si fue esa tormenta tropical que dijeron, pero aquí casi me muevo para la casa, ¿no crean? Ese día hasta unas ramas me cayeron aquí enfrente y yo en clase, ¿no? Qué barbaridad. Ay, no, qué estrés, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver quién se conectó por acá. Gabriel. Ok, excelente, Gaby. Vamos a iniciar. Hoy es nuestra última semana, ¿verdad? Ya llegamos al jueves y finalizamos este bonito curso de Excel intermedio, ¿verdad? Así es que esperamos que vayamos todos con bien. Solamente permítame, quiero ver si alguien todavía no se ha conectado. Ajá, ya iniciamos. Muy bien. Muy bien. Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Ahí está. Ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con la sesión del día de hoy. Ya vamos prácticamente de bajadita, como dicen, en buen salvadoreño, ¿verdad? Espero que en lo poco, en lo mucho que hemos estado con ustedes, pues, se esté creando un buen conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar, ¿verdad? Que lo interesante acá es que lo apliquemos en lo laboral, educativo, de ser posible, ¿verdad? Y el día de mañana, ¿verdad? Y el día de mañana, pues, ¿verdad?, nos favorezca enormemente lo que sería, en este caso, este conocimiento que estamos aprendiendo. Y el día de mañana, pues, ¿verdad? Comenzamos, el objetivo es implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Y es que el proceso es muy, muy simple. Pero antes que nada, vamos a empezar conociendo un poco sobre lo que es las tablas dinámicas. Y es que, bueno, se lo voy a preguntar a usted, mejor sería buena idea. Vamos a empezar por ahí. ¿Quiénes de ustedes ya conocen de las tablas dinámicas, o han oído de tablas dinámicas, o ya han utilizado tablas dinámicas? A ver, Tomás, cuéntenos. Un par de ocasiones, pero hace años, hasta el 2010, me acuerdo que empecé a trabajar medio en tablas dinámicas. Y pude lograr hacer de las fuentes internas, de una hoja, de otro libro. Y, pero me quedé en la parte de hacer los, los queries para SQL, hasta ahí me quedé. Ah, pero eso ya es. Y es consulta externa, ya. Sí, eso es con Power BI. Sí, lo que iba orientado un poco el, lo que usted estaba viendo es, más que todo, hacer consultas a base de datos, utilizando sentencias SQL, ¿verdad, Kelvin? No, me agarré el colo, yo no. No, yo no, dice Kelvin. No, 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 me refiero porque me comentó que había llevado algo de SQL. Ah, sí, sí, de SQL. Ajá. Entonces, este, por ahí, este, se comienza un poco. Lo que hacían, lo que hacían en SQL es hacer como un store procedure. Y después solo enlazaba desde Excel, solo enlazaba el store procedure y ahí lo conectaba. Entonces, pero ya no, no me funcionó y hasta ahí lo dejé. Ah, no, 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 hay que meternos. Yo ahorita, ahoritito estoy con un curso de Power BI, le comento. Power BI, sí, sí, buenísimo ese reporteador. Bueno, ahorita me dieron un curso gratis con Udemy. Ey, cuando, cuando tenga un curso por ahí y me salgan los vales gratis, ahí los voy a, los voy a avisar. A veces me dan, me regalan, me regalan vales por ahí. Entonces, sí, ese curso vale. 79.99 vale, y me dieron el vale gratis. Entonces. Yo, yo lo que estoy haciendo es aprendiendo ciberseguridad, seguridad cibernética. Hay, hay un curso para, un insafor de eso. No, yo lo estoy, lo están dando los, la, la propia gente de Cisco. Sí, ellos tienen, obviamente, sus propios cursos, pero. Sí, ajá. También insafor tiene uno para introducción a la ciberseguridad. Buenísimo. Sí, le ayudan a uno a despertar un poco lo que es la parte del tecnicismo de la seguridad cibernética. Y en su propio computador lo puede ir haciendo, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? ¿Tablas dinámicas, niños y niñas? No, Noria. ¿Sergio? Ay, Sergio. Está por ahí, Sergio, te estamos invocando. Hoy no quiere contestar, miren. Pero está conectado. Ya va a hablar por ahí, sí, muchacho. Ah, sí, sí, ahí está, ahí está. Ya está por ahí. Bueno, vamos a seguir, entonces. Vamos a empezar, entonces, con la parte básica y técnica. Y es que una tabla dinámica es un resumen de datos estadísticos. Yo sé que el término datos estadísticos queda demasiado ambiguo, pero es relativo. Puesto que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño. O sea, que quiere decir que yo puedo tener una base de datos de 1,400, 1,500 datos y llegar a obtener un extracto, ¿sí? O sea, una parte. ¿Tiene que ver algo con los filtros esto? No, es totalmente distinto. Pero esos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma, el de contar, el de cuenta, el de promedio, el max, el min, ¿verdad? O inclusive podemos hacer cálculos nosotros mismos. Y esto es lo que les voy a enseñar cuando estemos más adelantito en un ejercicio, ¿verdad? De esto. Entonces, se les llaman tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura fija. Miren qué interesante esta parte. O sea, cuando usted escuche tabla dinámica, usted se va a poner, se acordará y dirá, ah, ok, es aquella que no tiene una estructura fija. Y que la podemos organizar de múltiples, múltiples maneras. ¿Sí? Estamos. Esa organización que va a tener ahorita, podemos estar haciendo una y más tardecito estamos haciendo otra. Entonces, el profesor dijo una cosa y ahora ya tenemos otra. Pero es porque es dinámico. Créanme, esta parte es muy, pero muy entretenida, muy divertida. Fíjense bien que la imagen que ven a la par ya es una tabla dinámica. ¿Sí? Se los voy a mostrar por acá. ¿Sí? Cuando usted crea la tabla dinámica, crea un objeto llamado, bueno, tiene diversos nombres. En este caso, uno le llaman objeto dinámico o tabla dinámica de por sí, ¿verdad? Y al otro extremo aparece un panel, ¿sí? Llamado campos de tabla dinámica que contiene la lista de los campos de la tabla origen. O sea, a esta tabla, lo que tenemos que hacer es configurarla en estos cuatro áreas que están aquí. Mir, ¿cuáles son esas cuatro áreas? Filtros, filas, columnas y valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí para configurar? Vamos a tomar cada uno de los campos. Fíjense bien, esto es algo que me estoy adelantando para que ustedes lo comprendan mejor, ¿sí? Vamos a seleccionar cada campo y lo vamos a ir a movilizar a alguna área. Miren, ¿sí? Estamos a alguna de estas áreas, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Solamente que en valores, por lo regular, se colocan todos aquellos elementos que tengan que ver con números o dinero. Es lo que más se recomienda, ¿sí? Pero también se puede en campos de texto, ¿sí? Pero lo más recomendado para las tablas dinámicas, para poderlas graficar más adelante, es el uso de que en el campo de valores haya un campo de números o de dinero. ¿Se comprende esto? Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? En términos simples, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible, miren. Un reporte donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queramos visualizar en pantalla, ¿sí? Hace un momentito ya estábamos en el curso de tablas y gráficos dinámicos. Es un curso específicamente para hablar de ello. Y estábamos hablando ya de las gráficas dinámicas ahí. Y les decía lo mismo que les voy a decir a ustedes. Entonces, una gráfica dinámica o una tabla dinámica, en este caso, ¿sí? La podemos usar para una presentación, ¿sí? Yo estoy ante el jefe y el jefe me dice, mira, yo quiero mostrar esto, esto y esto. ¿Ok? En el momento, mostrame los resultados, ¿sí? O sea, uno se puede quedar así, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Si yo solamente tengo las gráficas normales, ¿verdad? Entonces, este reporte se convierte o es tan flexible que también podremos elegir esos cálculos que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Y nosotros podremos hacer también nuestros propios cálculos, ¿ok? En esas tablas dinámicas. Mire qué interesante. Realmente todo esto se vuelve algo muy, muy bonito. Lo de las, lo de la fórmula adicional la vamos a ver mañana. Hoy vamos a ver todo lo de la creación de este reporte flexible o conocido como tabla dinámica. Acá tenemos ya uno, miren. Tenemos lo que es marcas, tenemos vendedores y tenemos las ventas totales de cada uno de ellos, ¿sí? Estamos, miren. Y ya esto es una tabla dinámica. Ahí sí. Pero, ¿qué haría, qué hace de flexible esto? Ah, fíjense que aquí están por modelo también. Ah, ok. Entonces, yo podría cambiar por modelo en lugar de marca. Y lo hago en el momento. ¿Sí? Les decía una palabra a los chicos del grupo anterior. Insofactum. O sea, en el momento. Tomás está en una buena, dando ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Le hemos dado un proyecto y él va a defender, ¿verdad? El presupuesto que él necesita para que se lo, ¿cómo sería la palabra? Se lo aprueben para que él pueda ejecutar ese proyecto. Entonces, él está defendiendo los puntos por los cuales él necesita que le aprueben ese presupuesto. Entonces, está, miren si yo hago esto y hace el cambio en la tabla dinámica. Se va a ver bien pro ahí. Ya me tocó y por desconocimiento, pues, lo tenía que ir haciendo manual. Imagínense. Ante entidades y autoridades del Ministerio de Economía. Imagínense que hubiera tenido acceso a una herramienta como esta. No, o sea, es posible. Es posible que nosotros ocupemos este reporte que es tan flexible. Créanme que cuando ustedes lo ven, ustedes dicen, ¿en serio se puede hacer eso? ¿En serio? Y los datos y todo. No, es que. Son extremadamente útiles este tipo de tablas cuando se trata de ver una viabilidad financiera. Correcto. Cuando tenemos que ver diversas perspectivas de un todo. Tenemos un todo por allá que es nuestra tabla origen y queremos ver ciertas perspectivas. Esto puede ir por acá o por acá. Esto lo voy a hacer aquí o lo voy a hacer allá. Pero también podemos filtrar. Es una cosa que, les digo, uno se emociona con este tema y créanme, al aprenderlo bien. Híjole, ¿cuándo usar una tabla dinámica? Ahí les dejo para que ustedes lo lean más adelante cuando les dé. Lo que sí quiero enfatizar es lo siguiente. Miren, vamos a imaginar una situación en la que alguien me dice a mí, mire, yo necesito ciertas cosas. ¿Verdad? Imagínese, yo le digo a Kelvin, mire Kelvin, aquí está la base. Ajá, me va a decir usted. Ajá. ¿Qué más quiere? Mire, necesito un reporte de ventas, Kelvin. ¿Sí? De la empresa, de los diferentes departamentos de El Salvador. Ok, me dice usted. Ahorita se lo hago. Ah, Kelvin. Y mire, también quería decirle que quiero otro reporte en donde se muestran las ventas por producto de cada región del país. Y usted así como, vaya, y se da la vuelta para irse. Cuando le dice, no, mire Kelvin, también otra cosita, ¿verdad? También quiero un tercer reporte para que visualizamos las ventas de cada producto, pero de cada país, de cada ciudad del país en lugar de la región. Pucha, y usted ya está así como, tres reportes. Y usted, ¿qué diría, Tomás? ¿Qué diría, Kelvin? ¿Qué diría, Patricia? Me voy a capacitar, dice, vengo entre una semana. Ay, discúlpeme. Y lo peor es que le dicen a uno, lo quiero para ayer, ¿verdad? No para mañana. Patricia, ¿qué diría usted? ¿Qué diría? Sí, como al inicio, como uno no sabe nada, entonces uno se preocupa porque tiene bien poco tiempo y el trabajo es bastante. Y a veces no solamente es el trabajo que tiene, que tiene ya puesto, sino que le imponen este otro tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Nuria? Ay, pues yo sí también me asustaría. Creo que buscaría ayuda a algún experto ahí, con mayor conocimiento en el área. Ahí le voy a comprar un chocolatito para que... Carlos, la llama. Ajá. Que le ayude. Vaya, Carlos, ¿dónde está Carlos? Ey, no se ha conectado, Carlos, Juan. Ah, sí, que te ha entendido. Sí, por ahí anda. Pero fíjense bien, que qué les parecería si yo les dije... Ah, ya se conectó Juan Carlos, era... ¿Qué les parecería si les digo que con una sola tabla dinámica hacen esas tres cosas? Y tras de uno va el otro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que con esa misma base de datos que me entreguen puedo hacer esas tres cosas? ¿Por qué? A ver, ¿alguna idea? Según lo que nos enseñó al principio, se divide en cuatro. Entonces, me imagino que en esos cuatro cositos que usted puso ahí... ¿Áreas? En las cuatro áreas, uno puede ir como sacando lo que uno necesita que va de esa área, exactamente esas. Trabajar con esas cuatro. ¿Correcto? Vendrían siendo como filtros, pues, porque usted me dice todo, va, lo que usted dice, los tres, los tres reportes, lo único que se me viene a la mente son filtros. Pero yo lo haría con filtros y no se quiere hacer nada. Todo es puro filtro. Me ha resultado y así lo he hecho a veces, pero... Sí, es que sí, la verdad que sí, podemos hacerlo con filtros también, pero es un poco tedioso porque entonces tendríamos nosotros que estar valorando, haciendo cambios en la tabla estructuralmente. Y lo que no queremos es eso. Queremos dejar a un lado la tabla de origen, la tabla principal de datos y mejor manipular un objeto, un objeto abstracto que me permita a mí hacer eso, ¿sí? Pero ¿saben por qué les digo de qué? Se puede hacer en un solo... En un solo... ¿Cómo me haría? Me ha ido la palabra ahora. Un solo cochubal. En un solo cochubal. Es porque todos los reportes que me han solicitado, ¿están basados en quién? En los mismos datos, ¿sí? En los mismos datos. Entonces, va a invertir en la estructuración y creación. Solamente lo que tiene que hacer es tener ahí todo bien ordenadito, los datos, ¿verdad? Secuenciales y en forma tabular. Crea la tabla ordinaria y luego crea la tabla dinámica y luego realizamos la configuración. Entonces, como les digo, las tablas dinámicas son ideales para cualquier escenario, así como los descritos anteriormente. O sea, podemos hacerlo. Se pueden hacer y se hacen en un solo... En un solo cochubal, como es el compañero. Pero, ¿cómo se crea una tabla dinámica? Miren, la tabla dinámica se crea más sencilla que hacerle así, miren. Las tablas dinámicas se crean partiendo del siguiente proceso. Basta con tener una tabla origen. Origen, nos vamos a la ficha insertar y seleccionamos la opción tabla dinámica. ¿Sí? Miren, ahí está. Pero, ojo, la tabla que tengamos como origen tiene que tener formato tabular. Así como está acá, miren. Orden, vendedor, fecha, marca, modelo y total. Y los datos por debajo, miren. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la ficha insertar, estando dentro de la tabla de datos o rango de datos. ¿Sí? Luego vamos a la pestaña insertar, como les decía, y buscamos el grupo tablas. Y ahí, tabla dinámica. ¿Sí? Y ahí se crea. Y se crea el objeto que vemos en este momento. ¿Ven? ¿Sí? Aquí es donde se pone lo bonito. Ya cuando tenemos este elemento, tenemos que empezar a configurar para poder tener la vista de la tabla que nosotros, que nos han pedido o que queremos hacer. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Solamente permítanme, voy a ir a traer una tabla dinámica por acá. Una tabla dinámica, un archivo, por lo menos. ¿Preguntas? ¿La tabla dinámica se muestra sobre la base o se va a otro Excel o a otra pestaña? La tabla dinámica tiene su propia, tiene su propia, su propio menú, pero cuando uno lo inserta la primera vez, cuando uno lo inserta la primera vez, lo puede hacer ya sea desde el menú insertar. ¿Sí? ¿Sí? Espérame, me confundí con la pregunta. Yo tengo toda mi tabla, cuando usted vea la tabla dinámica, ella, la tabla dinámica se va a ir, lo va a ver en otra, en otra, en otro libro de Excel o en otra pestaña. Ah, 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 sí, ya lo entendí. Sí se puede en la misma, en la misma hoja, pero también se puede hacer en una nueva hoja. O sea, se puede de las dos formas. Sí, se puede de las dos formas. Les mando ahí el archivo de práctica, no se vayan a asustar, son 20 hojas. Ah, está bueno. Profe, no quiere que salgamos de este curso. Y Nuria se queda. Más que bien chinita, Nuria. Profe, no quiere. Ya me había creído. Ya me había creído. Sí. Es que Nuria. Vaya, miren, eh, me avisan cuando ya lo hayan abierto. Ah, se lo voy a compartir en el chat de WhatsApp también, permítanme. Y ya lo compartí por ahí. Yo esto lo estuve practicando de un archivo que bajé de la plataforma. Ahí hay uno. Sí, hay varios. Ahí hay varios, varias, este, varios archivos que ustedes pueden ver. Hay unos videos. Si yo no les he preguntado por esos videos, es porque sé que como por cuestiones de trabajo, me imagino que muy, muy pocos pueden tener acceso. O quieran, mejor dicho. ¿Me avisan cuando estén ahí, por favor? Solo quiero explicarles la pestaña estructura. Pásense a la pestaña estructura y me avisan cuando estén ahí, por favor. Listo. Ok, gracias. Vamos a ver los demás. Ya, ya estoy. Ok, excelente. Muy bien. Solamente que voy a explicarles un poco lo de la tabla. Y es que aquí, si ustedes se fijan, hay prácticamente como una cruz, ¿verdad? Sí. En la parte superior de la cruz, en la parte izquierda, vamos a entender que iban los filtros. Sí, sí. Esto potenciando un poco lo que es las cuatro áreas que estamos viendo, ¿sí? Luego, por debajo del filtro, luego al, por debajo de la cruz, en el lado izquierdo, o sea, en el, podríamos decir, en el cuadrante tercero, van las filas. Los elementos que se van a colocar por fila, miren. Luego, en el primer cuadrante, se van a colocar las columnas y por debajo de la, por debajo de la columna irían los componentes de valores, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea de cómo es que se va a comportar o cómo vamos a tener el comportamiento de los campos que vamos a ir colocando en la tabla dinámica. ¿Ok? Fíjense bien que acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer tres ejercicios ahora y los otros tres para mañana. ¿Estamos? ¿Sí? Solamente que en el caso de los de mañana, pues vamos a tener que hacer algunas cositas distintas por ahí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver lo que se nos presenta. Tenemos fecha, vendedor, tienda, producto e importe, ¿sí? Estamos. Y nos dan una imagen de vista. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Estoy en el ejercicio uno. ¿Estamos todos ahí? Ok. Ok. Miren. Y por encima de la imagen que me han dado, que así tiene que quedar mi tabla dinámica, aparece una nota. Veamos. Tomás, ¿me puede leer lo que dice el enunciado, por favor? Mostrar la suma de importes para cada vendedor agrupado por tienda. Ok. Entonces dice que vamos a obtener la suma de importes. Ah, esta es la columna que nos interesa en este caso. Miren. Pero también dice que lo quiere entre, por vendedor agrupado por tienda. Ah, entonces es vendedor y tienda. Entonces, estas tres columnas son las que están, ¿qué? Involucradas, ¿sí? Entonces, primer paso. Vamos a convertir este rango, porque ahorita no es tabla, miren. No aparece ninguna ficha de tabla, miren. Vamos a darle selección a cualquier elemento del rango y le vamos a dar control Q, miren. Y lo vamos a convertir en, ¿en qué lo vamos a convertir? En tabla. En tabla. Correcto, miren. Y le damos aceptar, ¿bien? Ok. Esto solamente por cuestiones técnicas, ¿verdad? Para que estemos trabajando con tabla origen, tabla dinámica. ¿Estamos? Luego de que ya estamos ahí, fíjense bien. Ya nos dice el nombre. Estamos bien. Le vamos a llamar tabla 1, ¿sí? Ok. Vamos ahora al siguiente paso. El siguiente paso es ir a la ficha insertar y buscamos tabla dinámica. Miren. Ahorita las tablas dinámicas las vamos a hacer en la misma hoja. Ojo. En la misma hoja. ¿Sí? ¿Vean? Sí. Aquí dice hoja nueva. Pero si le damos hoja nueva, ¿qué pasaría con estas 7 que tenemos acá? Se nos harían... ¿Cuántas? 13 al final. Entonces, para no hacer tantas hojas, lo vamos a hacer en el mismo... En la misma hoja de cada ejercicio. Miren. Para hacer esto, miren. Le va a dar clic donde dice hoja de cálculo existente. Y le vamos a dar un clic aquí afuera. Miren. Para que aparezca esto. ¿Ven? ¿Sí? ¿Me avisan? Vamos. Ok. Ahora le doy a aceptar, miren. Y me aparece la tabla dinámica acá. Ahora me voy a mover un poquitito a la derecha. Miren. Para quedarme solo con la visibilidad de la tabla. ¿Sí? Ok. No sé si vieron lo que pasó hace un momento. Yo le di clic a otro lado y desapareció el panel. Cuando le doy clic acá dentro de esta área, miren, a cualquier área, y me vuelve a aparecer el panel. ¿Sí? Es porque toda esta zona, hasta donde estoy ahí, pertenece a la tabla dinámica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para que me aparezca, para que lo que está aquí en esta vista, esté aquí en mi tabla dinámica? Primero, identifiquemos las, ya identificamos, mejor dicho, las tres columnas que están inmersas. ¿Cuáles son? A ver. Es vendedor, tienda y el importe. Correcto. Entonces, miren, vamos a seleccionar el vendedor primero. ¿Por qué? Perdón, la tienda vamos a seleccionar primero. No, igual. Ahí, solamente vamos a ver el orden. Veamos. Yo puedo traer vendedor. Vendedor, aquí en la imagen está en la columna, miren. Eso ya me dice algo. Entonces, vendedor. Miren. Y ahora me traigo a tienda a filas. Miren. ¿Sí? Ya se va apareciendo, sí o no. Voy a mover esto. Exacto. Voy a. Ya solamente me hace falta. Aquí está en soles. Ya aquí ya puedo eliminar esta imagen. ¿Verdad? Y me vengo para acá. Y ahora solamente necesito los importes. Miren. Importe. Y ya lo tengo. Miren. ¿Puedo mover la, la, la tabla dinámica? Sí, vean. La seleccionamos toda y la movemos más arriba, vean. Y ya tengo. Miren. ¿Por qué le, por qué decíamos que era un reporte flexible? Miren. Miren cuántos datos eran acá. Y miren cuántos, cómo se transformó la tabla acá. Sí. Estamos. Y a esto ya le podemos poner nosotros, miren. Formato contabilidad. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda de lo que hemos hecho? No. 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 Sí, Juan Carlos. En esta solo calculamos los totales, ¿verdad? Exacto. Solo estamos viendo totales. Lo vamos a ir construyendo en la próxima clase para hacer algunos cambios, ¿verdad? Para ver lo que, lo que, la variación en el campo de valores. Ahorita vamos a ir viendo la creación de las tablas y comprender un poco las configuraciones. Vaya, miren. Ahora bien. Entonces, pero lo que les decía. Imagínense que ahora me dicen, Carlos, veamos, ¿verdad? Mira cómo influye entonces acá, ¿verdad? Porque podríamos hacer un cambio también. Miren, tenemos tienda y por debajo está vendedor porque cada vendedor se debe a una tienda, ¿verdad? Entonces, también podríamos hacer esto, miren. ¿Ven? Y miren qué pasó con la tabla. ¿Qué pasó con la tabla? Cambia. Muy bien. Es correcto, ¿verdad? Entonces, cambia. Nosotros podemos hacer cambios estructurales en la configuración. Miren. Imagínense que ahora mando a tienda para columna. Mira, ahora es vendedor por tienda, miren. Sí. ¿Y cuánto me tardé para hacerlo, Tomás? Segundos. Segundos. Correcto, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas? Como decía el compañero Juan Carlos, sí, ahorita todavía vamos a ver algunas cositas de lo de la tabla dinámica, ¿verdad? Para, para que vean eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos, ahorita estamos sumando, por lo que dice aquí, suma de importes, ¿sí? Esto es suma. ¿Será verdad que Carlos Vázquez, perdón, tiene una suma total de 6,315? Veamos. Vamos a ver, Carlos. Sí, miren, seleccionamos su importe y a mí me da 6,315. ¿Está correcto o está incorrecto? 6,315, miren. Sí, da, ¿eh? Entonces, Kelvin, en lugar de filtrar, ahora usar tabla dinámica. ¿Sí o no? Mucho más fácil. Así es, ¿verdad? Mire, ahorita estamos, como les dije, estamos sumando, pero se pueden hacer otros cambios. ¿Preguntas? ¿Les quedó así bien esta tabla? Mándenme captura ahí al chat de Zoom, por favor. Está bien chivo esto, profe. O sea, hace que a la hora de presentar, no sé, datos, ¿verdad? Se vea bien profesional la presentación, ¿verdad? Exacto. Y eso es que solamente acabamos de ver cómo se crea la tabla dinámica, imagínense. Ajá, porque, vaya, por ejemplo, cuando pasamos tienda y vendedora a filas y que cambió la configuración, ¿verdad? Cómo se veía, tal vez alguien no la entienda, ¿verdad? Diga, hey, que cuesta, cuesta leerla, ¿verdad? Ah, tranquilo, ordenémosla distinta para que la veamos así. Súper, súper chivo. Está bien, bien, bien interesante. Muy bien, excelente, Juan. Muy bien, vamos a ver algo interesante también acá, rápidamente en esto. Miren, no le gusta ese estilo y porque hay que buscar la forma de llamar la atención de nuestro público también. Vamos a venir aquí a diseño, miren. Y aquí en diseño tenemos estilos de tabla dinámica. Esto lo vamos a ver igual mañana más adelante. Perdón, igual mañana mejor. Pero por todas las opciones que tiene diseño. Pero vean, aquí le podemos dar otra vista más pro a la tabla. Miren, solamente con un cambio de colores cambiamos también la forma en la que muchos de los espectadores puedan tener a bien ver. Porque fíjense que a veces un color puede ser detonante para que una persona ponga atención o no ponga atención. Y eso, créanme, es muy, muy, pero muy, ¿cómo se llama? Esa es una forma verificable, ¿sí? Hay personas que a veces, bueno, no sé si ustedes han fijado, ¿por qué creen que les ponen el color anaranjado fuerte? A los conos y a las chaquetitas que andan los de seguridad vial. ¿Por qué? Porque de aquí a ley se logra ver. Es por eso, por visibilidad, ¿verdad? Es porque es un tono que cualquiera va a volver a ver. así como son en El Salvador que no han visto que ya me ha pasado que hoy en el bui hay gente que habrá pasado porque tal vez el tráfico se ve relentizado y un accidente a todos los salvadoreños así como como el avestruz ¿verdad? No sé por qué tenemos eso los salvadoreños pero bueno el punto está de que sí con un color podemos identificar ¿verdad? O podemos llegar a un grupo de personas créanmelo aunque usted no lo crea pero sí los colores son importantes y hay una teoría del color lo pueden buscar en internet teoría del color ¿sí? Que es importante tanto para los diseñadores web, gráficos los costureros, las personas que ven toda esta parte de moda los que ven estadística también la teoría del color es muy muy importante muy bien vamos a hacer el segundo y el tercero lo hacen ustedes ¿ok? veamos el el segundo ejercicio por favor vamos a ver quién me dice quién está por ahí miren la la forma en la que se ve el cuadrito ¿sí? ¿ok? ¿sí? y eh Kelvin nos lee por favor la sentencia no la sentencia de la penal sino que este este cuadrito enaranjado por acá mostrar la suma de importes por tienda y agrupado por fecha año y mes ¿pero qué dice? año y mes ay y eso con qué se come dice el compañero Kelvin ¿verdad? tenemos la misma el mismo elemento miren la misma tabla igual a mí me gusta convertirlas en tabla ya les ya les dije la razón ¿verdad? para trabajar bajo un objeto conocido como tabla 2 ¿verdad? pero esta es la misma que teníamos por acá ¿sí? ok ahora bien vamos a crear nuestra gráfica en nuestra tabla dinámica acá entonces vamos a insertar tabla dinámica y en tabla 2 obviamente y le damos aquí en hoja de cálculo existente miren ahora le damos aceptar ¿sí? y ahí nos vamos a mover a la derechita ¿sí? y seguimos con el mismo patrón de trabajo miren viendo la imagen es más fácil leyéndola no tanto ya se fijaron ¿verdad? ¿sí? observando la tabla imagen que tenemos es más fácil reconocer ¿sí? ok vean lo que dice la suma de importes por tienda y agrupado por fecha ok no me no me voy a hacer caso de esto ¿vean? me vengo para acá quiere decir que la fecha es se agrupa miren ok entonces vengo donde está fecha y lo coloco en fila miren vean pero que es que pasa cuando agregamos un elemento de fecha en las áreas de cálculo de en las diferentes áreas de del panel perdón miren se divide en cuatro secciones en la fecha como tal en el en meses en trimestres y en años ¿ya se fijaron? ¿y cómo nos dice que lo que lo quiere agrupado? por año y mes ah o sea que trimestres no me interesa ah ok lo quito fecha tampoco miren y si usted se fija y si usted se fija en esto aquí tienen un signo más ya se fijaron si le doy un clic miren miren y miren sí ok ¿se va viendo igual? sí ¿verdad? ahora dice por tienda agrupado por fecha miren entonces aquí lo que tenemos que agregar es tienda en columnas miren sí y por último Nuria ¿qué más hace falta? la suma de importes exacto entonces agarramos importe miren y lo colocamos acá miren vean y ya lo tenemos igualito digo igualito miren ah aquí hay un detalle había un set con t pero era un set con p miren sí sí y así queda miren chicos ya puedo borrar la la que está acá miren sí ven este muestra la suma de importes sí por tienda y por fecha agrupado en año y mes ahí no hay días miren sí si yo regreso aquí a fecha pues recuérdense que aquí eh pudimos nosotros haber agregado días también pero no lo necesito así según el lo que me están peticionando sí y lo mismo ¿verdad? diseño y nos venimos aquí le vamos a dar uno de los de mis favoritos es este es este ¿ven? sí ese o este ¿sí? y llama mucho la atención les diré ouch permítanme se me apagó la pantalla y se me apagó la luz también ¿todavía ven mi pantalla chicos de Excel? no no sé por qué ok ¿ahora? ya ya ok sí muy bien ya hicimos el segundo ejercicio miren ahora vamos a hacer van a hacer ustedes el tercer ejercicio miren sí vamos a ver eh leamos ahí lo que nos están pidiendo Nuria que nos piden hacer ¿Nuria? aquí en el cuadro celeste hola me escuchan mostrar mostrar las ventas máximas por vendedor agrupar por fechas año mes y filtrar por tienda ok muy bien creo que ya más ya con esto que hemos visto en estos dos primeros ejercicios creo que pueden hacer esto este ustedes veamos miren cómo tiene que que verse ok si hagámoslo por favor y me mandan captura aquí a zoom por favor es que aquí en whatsapp me cuesta estarlo revisando un saludo me cuesta Gracias. 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 Patricia, ¿cómo va? ¿Hola? Hola. Sí, ahí voy despacito, pero ahí voy. Ok. ¿Puedo hacer los primeros dos ejercicios? Uno. Ok. Muy bien. ¿Sonia? ¿Sonia se encuentra? ¿Nathalie Rocío? A mí sí me está costando un poquito. Sí, pregunten, no tenga pena, no tenga pena, que aquí es para eso estamos, para ir ayudándoles a que salgan de las dudas, ¿verdad? No sé si podría explicar nuevamente así lo de la fecha, así como lo filtró por las fechas. Ok. ¿Por qué? Ok. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son los tres aspectos importantes? ¿Sí? 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 Lo arrastramos hacia afuera? ¿Sí? 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 Si yo expando esto, mire qué tan largo me va a salir esto. Mira. ¿Ve? por cada mes por cada año, perdón su correspondiente trimestre entonces, trimestre tampoco lo quiero solo quiero los años y los meses entonces miren trimestre para afuera y miren por eso se comportan de esta manera tal vez a ustedes van a decir no, se parece igual a lo del profe porque puede ser que esté así miren, así está bien también pero ustedes lo pueden expandir ¿Sí Nathalie? Sí Ok hagamos el ejercicio lo que les falta, Gabriela Juan Carlos, ¿cómo vamos? Se me perdió lo de campos de tabla dinámica Ah, solamente solo tiene que darle clic a la tabla si ya la tiene creada y le va a aparecer el panel No, no me aparece por alguna razón Pero está dentro del objeto tabla dinámica Sí, sí, sí lo que pasa es que no no logré filtrar por por tienda ese se me se me queda afuera ¿Este? El tercer ejercicio es Ajá el tercer ejercicio es Ajá Entonces, ajá aunque me meta siempre a la tabla dinámica porque ya la tengo filtrada por por fecha vendedor darle informato todo pero quería que me apareciera lo de arriba lo de tienda el filtrito de tienda pero igual ya cuando me meta la tabla dinámica no me aparece el campo de tabla dinámica El tip ahí es que tienda lo van a pasar a filtros al área de filtros Ajá pero igual no me aparece el panel este con las cuatro secciones Este panel no le aparece No, no sé qué se me dice Vaya Este denle clic donde está tabla dinámica donde está el objeto de tabla dinámica y le aparecen los dos menús aquí arriba Ah, ahorita veo porque ese objeto de tablas dinámica no sé qué se me hizo tampoco Pero Vuelvelo a crear entonces Ajá Eso voy a hacer mejor Angélica Bueno, Juan Carlos Angélica, ¿cómo vamos? Armando Por ahorita todo bien Ha funcionado ¿Ya pudo hacer el tercero usted? Sí, sí, ya lo hice Ok, excelente Muy bien Mándanos captura, por favor Bueno Ok Sergio Te invocamos, Sergio Hoy no ha hablado, Sergio Yo no he podido hacer lo de la fecha Lo de la fecha ¿En el tercer ejercicio? Sí Ok Ya lo vamos a hacer entonces No me da No me da opción ahí de mes, año trimestre No sé nada de eso ¿En serio? ¿Y ya arrastró el elemento fecha a columnas? Perdón, a filas No No, yo lo metí a filas Ajá, filas Es que tiene que ser Y me aparece una flechita ahí a la derecha Y si desplegó la flechita Mándeme esa captura Mándeme esa captura Donde Donde esté el campo fecha Aquí en filas Es que mire Todo lo que tenga que ver con fechas Cuando usted lo acerca a filas Se despliega Mir Mir ¿Ve? Ajá Se tiene que desplegar Mir aquí Fecha ¿Ve? Se tiene que desplegar Por eso le digo yo que Que no puede ser posible Le voy a mandar una captura Ajá, mande Le voy a mandar captura A mí me pasa lo mismo Que solo me sale La fecha Y el año Pero no me sale el mes ¿En serio? ¿Qué versión de Office tiene, Gabriela? ¿Y usted, Nuria ¿Saben qué versión tienen? Estoy segura Vaya, para ver la versión Tienen que venirse al menú archivo ¿Sí? Y aquí Tienen que venirse a información Perdón, perdón, perdón Ay, perdón Ay, ¿dónde está esta cosa? Ay, inicio Ay, perdón Hay que tener Información Siempre Siempre En cuenta Y aquí les dice ¿Ve? Microsoft Office LTSC Professional Plus Este es el 2021 Ya me lo actualizaron Y ni cuenta ¿Veamos, Nuria? 2016 Sí tendría que poderse La misma La misma En serio Ya me afligieron Fíjense Solo me sale Fecha Trimestre Y años Pero en meses No Igual me pasó Con el ejercicio Dos Mi Office Dice Microsoft Office Professional Plus 2013 Y dice Activación Necesaria Sí, es que lo tiene Desactivado Vaya En el caso Suyo Nuria Creo que es por La versión Si le da click Aquí A este botoncito ¿Qué le aparece, Nuria? El que le aparece Ahí en la captura Ajá Ahí donde dice Fecha Hay un Una flechita Hacia abajo ¿Qué le aparece? Me aparece Ya le digo Me aparece Mover al filtro De informe Mover a etiquetas De columna Mover a valores Quitar campo Configuración de campo No No le aparece Qué raro Sí, pero tendría Que a ver Ahí estamos Juan Carlos Excelente Tendría Qué raro Que no le aparezca La opción Que tengo tiempo De no ver De no usar Diga Debe ser Lo que me dijo De que necesita Como la activación No, es la versión El Office 2013 Y usted Gabriela Me dijo Es el 16 2016 Va Y lo mismo Le aparece a usted Así le aparece La tabla No No Le mando a capturar Vaya Mándenmelo así No hay ningún problema Pero igual O sea Va a estar Funcional Funcional Solamente que me va a mostrar Espacios vacíos ¿Sí? Es lo único Es lo único Entonces ¿Hola? Elsie Y Sonia Igual a mí Me parece Así Por eso Le había Consultado Lo de las fechas Porque también No me había Parecido Qué raro Porque si En la versión Vaya La versión Desde el 2016 En adelante Tendría Que poderse Porque vaya Esta versión 2021 Es una versión Subversiva La versión 2016 O sea Son Del mismo Núcleo Pero con Algunas características Variantes Nada más Pero es el mismo El mismo Software Vaya Miren Mostrar las ventas Máximas Por vendedor Entonces Vamos a poner Vendedor Aquí ¿Sí? Y la fecha Aquí abajo Miren Tendría Que poderse Por eso Les digo Pero igual Si no Les aparece Sí Y les aparece Como Con espacios Así Déjenlo Vaya Ahora aquí En valores Miren Pero dice Ventas Máximas Miren Chicos ¿Sí? Entonces Vamos a poner Aquí Los importes Miren Pero aquí Juan Carlos Mucha atención Aquí ya no debe decir Suma Debe decir Máximo Miren Entonces le damos Click acá Configuración De campo De valor Y aquí Le cambiamos La función En esta listita Por máximo Miren Y ahora le damos A aceptar Miren Ah ok Va a variar De esta Ya vamos a ver Por qué Va a variar Permítame Quiero ver Creo que le Modificamos Algunos datos A esta ¿Sí? Pero Es Es esta La que Lo que les tiene Que aparecer A ustedes ¿Ven? ¿Sí? La venta máxima Es que si se le cambió Ya me acordé ¿Sí? Veamos Gabriela En mi caso Solo un mes Se Como que se abre Pero los otros meses No se muestran Y Se quitó No Una de las fechas Hace años Pero espera Gabriela Le quitó años Solo queda un mes No sé Solo No Haga Haga lo siguiente Suba años Dele un clic sostenido Y muévalo Arriba de fecha Qué raro le quedó ¿Sí? Pero sí Es mejor Se mira mejor ¿Sí? Ahorita lo lo mando Ok Muy bien Vamos a quedarnos Hasta ahí ¿Verdad? Mañana vamos a continuar Con esta misma guía Revisen los otros Ejercicios ¿Verdad? Por aquí Ya Con un Segmentación Pero Intenten hacer Por lo menos La tabla dinámica Y Para practicar ¿Verdad? Y Ojo Esta semana No van a hacer Un ejercicio Por día Este archivo Es el que me van a entregar Al final ¿Ok? Como semana 4 ¿Sí? ¿Estamos? Entonces Con estos 6 ejercicios Vamos a trabajar Toda esta semana Porque como Hoy y mañana Vamos a trabajar Con tablas dinámicas El miércoles Y jueves Con gráficas Estos mismos Vamos a utilizar Entonces Esto mismo Me va a entregar Usted al final Y ya lo tenemos Prácticamente avanzado ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas chicos? Juan Carlos ¿Qué le pareció La clase? Súper Súper buena Porque Ajá Se puede presentar Los datos Bien elegante ¿Verdad? Bien Bien técnico Está bien chivo Así es ¿Verdad? Y lo importante Que hay que practicar Aquí Lo más que se pueda Ahí por lo menos Con esos 6 ejercicios Se van a dar gusto Miren este Que tengo por acá Fue de la clase anterior Ellos están Con Tablas dinámicas Estamos trabajando Con 1400 Datos Miren Bien Ya está bien chiquita Así Miren cómo quedó Al final la tablita Estamos hablando De que De un máximo De 22 De 22 mil 593 millones De dólares Por ahí Más o menos Bueno Sí Y eso Y eso que los compañeros Dijeron que querían Trabajar con tablas Más grandes Así que Ni modo Al cliente Lo que pida Estamos Muy bien chicos Hemos llegado al final De esta clase ¿Verdad? Espero que les haya gustado Lo que hemos visto Hemos visto muchas Cosas El día de hoy ¿Verdad? Hay que tratar la manera De interiorizarlas Practiquemos Ahí tienen ese Librito de Excel Que les he dado Para que puedan Practicar Para que puedan Poner ahí A ponerse A practicar Con algunas Tablas que están Por ahí Y si usted puede Buscar en internet Busque otras Porque Aquí lo que Lo que se necesita Es Practicar Practicar Y Practicar ¿Verdad? Así que nos Nos quedamos Hasta acá Chicos Ha sido Un placer Haber estado Con ustedes El día de hoy ¿Verdad? Feliz inicio de semana También ¿Verdad? Feliz mes De la independencia Patria Así que nos vemos El día de mañana A la misma hora Y por este mismo Canal Así que Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches